de la sala la compa la chica también no salgo la chica del cariño así que nosotros vamos a sentar vamos a tomar posiciones de este grupo que seguro que nos sorprende como cada año lo hace antonio y la vuelta que da la vuelta que da el tipo lo que hemos visto ante el resultado final ante parecía muy simple todavía del vientre de la mamá sí 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 está todavía dentro del vientre que ya está un poquito más grande ya ya va creciendo y miriam en su papel de mamá que está estupenda y le damos otro abrazo desde aquí todos sus compañeros que la echamos muchísimo de menos vamos a escuchar al can y joven con que nos sorprende paco vamos a ver ya del principio la de la sorpresa manda a la gente callar bienvenidos a la placenta le vamos a cantar ustedes la placentación aquí estoy en la placenta el lugar más placentero aunque estoy más asustado que un york sailor que un ropero con el moto por un tubo por aquí es por donde como a mí me ha puesto un cordón y a él se le han puesto la fibra del hono yo dentro de esta barriga y tú con la crisis acuestas los dos decimos lo mismo a ver si salgo de estas aquí dentro yo me aburro y animales tengo voces mamá a ver si te cabe la play 3 con el FIFA 12 que grande es la salida estoy seguro que salgo lo mismo que los que pierden en el programa del ahora caigo yo soy tu retoño por donde voy a salir este niño tiene frío este niño tiene rascas es de mario vaquerizo y el chiquillo y sanalaca este es de Lulangarín y el muy pillín lo roba a todos quiere llevarse el cordón pa' después venderlo en el control y este no quiere salirse pa' siempre quiere quedarse chiquillo que esto es un xoxo tú te has creído que esto es pa' al cárcel yo soy tu retoño por donde voy a salir yo no vine por mi mismo la verdad yo no quería estoy aquí porque a papá le salió de los huevos un día este año va a ver suerte a ver si os enteráis del bongo va a salir niño y el gordo por fin va a nacer en caí ya ven como salgo yo ya ven como salgo yo y puedo decirle al mundo viva la madre que me parió que estupendo magnífica la presentación la placentación del canijo y ha habido también un urdangarí más sí sí a urdangarí es que yo creo que este año el carnaval vamos estaba visto que no que no se iba a librar pero vamos desde el primer día del concurso lo estamos viendo paco al fondo el niño de manolo santander manolito santander con la guitarra que repite y bueno también chicho rubén están todos el grupo se consolida con un año más y bueno con mucho arte con mucho con mucho ingenio como sabe escribir el canijo las letras que es único a la hora de buscar ese doble sentido de buscar ese doble sentido y bueno y el trabajo bueno no sé quién habrá sido la idea pero el tema está tratado de una manera que es que es increíble es que aquí está estupendamente es que aquí y Raja ha hecho un buen trabajo hombre Antonio y Ricardo son unos fenómenos son unos fenómenos nuestros vecinos nuestros vecinos donde cada día están ellos allí todo el día trabajando los vemos que salen entran más atrezo escuchamos el primer paso vamos a ver sé de ti sé de ti muy poco de ti solo que tiene voz de hombre que por ti hoy puedo vivir que quizás me pongan tu nombre te quiero decir que te puedo sentir si tu mano toca esta barriga y cuando ella hablar seguro que será la primera palabra que diga amame sobre todas las cosas ten conmigo paciencia y ternura y no pretendas nunca que sea como tú que yo soy yo no soy tu miniatura no me vaya el regalo sé que los dioses no necesitan gritar que nunca te corte ni te importe delante de mi llorar no me escondas tu sinceridad que aunque los espejos se hagan viejos solo dicen la verdad a mi papá que no nos robo un móvil la conversación que no sea mi campuro una televisión que no quieras morirte si salgo malico a mi papá y si un día te separas y te quiere ir abandona a la hembra que sea su apariz pero a mí, pero no a mí, pero no a mí que bonito ese canijo acaba de encantar el canijo estupendo este canijo es único tiene una sensibilidad especial verdad Paco, Agustín yo me imagino que ya habrás escuchado alguna cosa de él, Agustín de los anteriores años habéis fijado en el detalle como son tres de la agrupación hay uno de ellos que mientras que está el resto cantando está durmiendo dentro de... eso es lo que me... yo es que empezaba a contar cuenta cuenta y yo decía, pero por qué algo este hombre con el pie en la boca como carne y es que me he dado cuenta claro que son trece son trece y entonces para que disfrute también de las cenas hay que cumplir con el reglamento del COA que ya sabes bien Paco que aquí como no se cumpla bueno, aquí es la que te puede caer aquí te puede caer la más grande hombre, las normas están para cumplirlas y hay que tener unas normas básicas vamos a decirlo así aunque a BAC aquí nos las complicamos pero bueno las chirigotas son doce y tienen que cumplir el reglamento así que ahí vemos a... pero muy bien lo de este hombre ahí chupándose del pie está estupendo ahí estamos a gustito en la barriguita de mamá ya está el público interactuando con el canijo por favor, hazte el guacho y deja nada por culo ¿Vale? ¡Vamos! Un, dos, tres segundo doble ahora que... ahora que la eta cayó y el teflón bajo su bragueta Ahora que tan quieta quedó Quieren ya la sopa y la teta Ahora dicen sí y mandan pa' Madrid Siete tontos con siete maletas Marionetas son que desde su sillón Pa' la ETA hacen de Alcahueta Ni tus trescientas mil papeletas Ni tu cambio de nombre en chaqueta Ni tu silueta abierta pa' quedar a tecna Callan el eco de tu metralleta Esa ETA de escopeta y de vendetta No respeta ni dorar ETA de la treta y delcaheta Con la carneta a tapar ETA que puñeta va a hablar ETA que se corta la coleta Y ahora vienen son de paz Pues empieza ya Que te apuesta por fuerza igual que un mormón Habla con esos hilos y en medio del salón Te pones de rodillas y le pides perdón Pues empieza ya Que le ponga la cara por fin al matón Y cuando te arrepientas con el corazón ¡Para prisión! ¡Para prisión! ¡Para prisión! ¡Para prisión! ¡Para prisión! ¿Qué ha dicho? De verdad Total verdad Total verdad No, esta gente tiene que acabar Tiene que estar Y ya está Y me ha que darle más vuelta Pero además Pues era la noticia De la entre de armas Pero ahí hay unos grandes planificados Que son las familias De las víctimas Que a ellos nos debemos Y yo creo que España lo tiene claro Y también el canizo Yo creo que digan que acaba el fuego no es suficiente, de verdad tiene que acabar el terrorismo y pedir perdón, ojalá sea verdad. Sí, sea verdad, pero bueno, ellos no lo dejan claro. Yo creo que hay mucha gente que no lo tiene todavía muy claro. Seguimos temeroso lo que ha de ver. La verdad es que sí, es una pena, pero seguimos así. La verdad es que jugaba al balón más, no, y ahora con el talón al talón es más, no, lo deduqué de palma, eso sería, ah, porque ponía la palma y la recorí, ah. Como no quieren verlo en la zarzuela, se lo llevaron del Museo de C. Y el tío la carretilla que lo sacaba dijo a los lao, este me gusta más que el mar y shala, este no se me va la rueda pa'l lao. Arriba, abajo, al centro, para dentro, me muevo, 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 me mando, me muevo, me muevo, me diseñí yo. ¡La que está formando chiquillos! ¡Vivo, vivo! ¡No hay cosa más hortera! ¡No hay cosa más hortera y más pueblerí! ¡No! ¡Que ponen a tu coche una pegatina! ¡Yo he visto un forescore ponerle Ferrari! ¡Y a un Mercedes 500 te quiero ya! En el coche vale, te ponelo rubro Si me da por detrás lo cubre el segundo Y dos ojos ordenan la caloken y me caen el dolor A ese yo le pondría una de peligro Que bebe a bordo, que bebe a bordo A mí me acaban de tocar el toque Que juegue el toque Mi cara, mi cara, mi cara, mi cara Mi chiquillo ¡La que está formando! ¡Chiquillo! Bueno, bueno, bueno ¿Por qué los dos cumpleos queráis? La verdad es que bueno, yo con los dos no cabe duda Es que es muy difícil, imposible Es complicado, es imposible El primero tiene una salida estupenda El pobre que también le está cayendo De vez en cuando Le hemos recordado, le hemos recordado Gracias a su cuñado Y el estribillo, bueno Bueno, el segundo La verdad es que genial Ese, como ha terminado con bebe a bordo Al pobre Ortega, como bien dice el estribillo La que está formando Y el estribillo, que manera de jugar con el tipo Ese grito del gallinero Y con el ya celebre el grito del gallinero ¿Qué talento hay que tener para hacer esa cosa? Sí El patio de butacas Y de luego se vuelca con la agrupación Eso está claro que era una de las esperadas de esta noche Le tiene mucho cariño al canijo Y el canijo a la gente, no cabe duda Antonio se ha sabido ganar a Cádiz Y lo único que le faltaba en la fe en Cádiz Van a fe este año Eso es lo que quería él Y los ha conseguido Aunque sea en una chiribota La gente se lo pasa en grande con ello desde luego Es una buena agrupación Es un buen grupo Y tiene la generalidad de la letra del canijo Y la música de Tino Tobacco Que Cigüeña va a venir de París Contigo aquí Esta preñada de Cigüeña nada Eso te pasa por dormir sin braga Si se te va tu beso para antes Tú tranquila, Dios de lo que es Estás embarazada y no te va a llegar Eso que te viene con el mes Del ciclo es el fin Se acabó el periodo Y el niño Y el niño está aquí Para hacer la revisión no hay que venir y lanzar A la sala donde están todas las embarazas Son nueve meses pa' poder nacer Yo estaría a diecinueve Si fuera Shoshu de Beyoncé Que ha salido aquí Clim, clim Clim, clim Y estos dos que son Prom, prom Prom, prom Y si era esta así Clim, clim Hasta de mayor Prom, prom, prom Ser un pa' que brin Clim, clim Clim, clim O ser un polvo Un clon, clon, clon Clim, clim, clim Clim, clim Clim, clon, clon En la boca Para el alentamiento de moración Clim, clon El amor Llega así de esa manera Uno no tuvo la culpa Vamos Que ese no tiene horario Por eso pasa un carvario Cuando mi padre se junta Vamos, Leo Mambolea Yo te juro que yo no puedo vivir así Mamboleo Mambolea Y yo corría a esa cosa rosa Y le dije así Cosa rosa Casi me mata Ay, que te pego Ay, ay, que te pego Picha Avisa Casi me mata Me va Que va Ciego Me va Que va Ciego Me ha llegado el día De la demografía De nemosita De iré seguro ¿Quién te hace mujer? Vamos a echarle que ya sé que está crea la crema ¿Quién te hace mujer? Que vamos a ver si va a ser un nene o nena Me muevo pa' acá Me muevo pa' allá Y no van a desmoverme No me haga la eco que salgo después Como la cara de verme La mano arriba Tapo la bola La media vuelta Y enseño el culo Ahora me giro Hago contracciones Hasta que digo Mamboleo Mira a mi chacone Ya se ensanchan Ya se ensanchan Nos van a parir Llegamos nueve veces Ha roto agua mi mami Y dentro de la barriga Se produce tsunami Nos vamos a la matriz El boquete se agranda Ya me siento repará Igual que en el agua Más como en las pistas brandas Y mi madre respira Empujando pa' abajo Como los gorilas Y mi madre tocando palma Venga Mariano Despierta mi alma En el coche de papá Llegamos al hospital Nos vamos La pidula puede quitarme los dolores Por eso dame ahora Dámela ya Pa' que no llores Por eso dame ahora Dámela ya Y me la pones Ay, ay, ay Ay, que este se va a salir Esta noche Cosa más buena la pidula Aunque te deje el cuerpo lacio Y a la puerta llena Pero madre Tengo miedo Mi madre tenía Que haberse afritado Con una gilete Y a tener que salir Como Rambo con el mallete Calla, calla Cabrera Calla, calla Ya están aquí los doctores Ya están aquí Y la ventosa a mí Me ponen y tiran de mí Pin, pon, fuera Que se me sale la cabeza afuera Pin, pon, fuera Que se me sale la cabeza entera Que pin, pon, fuera Que pin, pon, fuera Que tiran bien Que ni yo está afuera ¡Míralo! ¡Se salió! Cuando tu cuerpo me empujaba El corazón me apitaba Y aceleraba su ritmo Salí por el sitio que entré Cuando el cordón yo vi caer Tú y yo ya no éramos lo mismo Mientras boca abajo me daban Pa' que ya me acostumbrara Al primer golpe en el trasero Los dos ojitos se me abrían Y cegó la luz del día Aquel llanto primero En tu pecho fui tendido Y descubrí que tu latido Era el sonido ni presente Era aquel hilo musical Que a mí me gustaba escuchar En ese mágico lugar Que ha dado mi entre Tu corazón salió Brotó de ti Reconocí tu corazón Y aquel calor que regalaba para mí Crecer Crecer Andar Hablar Sentir Fui descubriendo el mundo entero De tu mano Con mi carita asombradita de vivir ¡Vamos! 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 Madre que está en la tierra Madre que el cielo ha visto ahí ¡Mira madre! Si te quiero Que te quiero Más que a Cádiz Que te quiero Más que a Cádiz ¡Yo quiero ser! Que te quiero Más que a Cádiz ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.